Una noche triste, una noche de terror, una noche vergonzosa, la que nos ha hecho pasar Juventus el día de hoy, frente a Udinese, en nuestro propio estadio, con nuestra propia gente, más de 38.000 personas presentes, un desastre. Hoy lo vamos a analizar todo, les tenemos datos, videos, estrategias, vamos a analizar los cambios, vamos a hablar un poquito de todo y nos vamos a desahogar, porque yo creo que esto va a servir más de terapia que de otra cosa, así que andiamo. La Juventus es campeón del mundo, campeón del mundo, y nos vamos a hablar del Juve Udinese, y para eso, obviamente, acá está alguien que siempre está, el que no falla nunca, mi gran amigo Guille, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias hermano, y gracias a todos los que desde ya nos acompañan, lo has dicho bien, lo has descrito bien, es una noche triste, pero sin sorpresa, te voy a platicar más adelante, porque opino que no es una sorpresa, a pesar que yo sí consideraba que, era ganable, improbable, la probabilidad de ganar era alta, sin embargo, este eclive, no, no me genera mayor sorpresa, sí me genera mucha incertidumbre, sí me genera mucho enojo, mucha frustración, es algo que, bueno, dejaríamos de ser juventinos, si no nos genera esto, pero, pero sí creo de que, por cuanto la Juventus, ni siquiera cuando ganábamos, a excepción de un par de partidos, a inicio de este 2024, ni siquiera cuando ganábamos, ganábamos, y gustábamos, ganábamos, y convencíamos, entonces, bueno, yo creo que esta situación, se venía, lastimosamente, vamos a analizar, el once inicial, analizamos primero la alineación, un par de sorpresas, la primera, ver a Auea, en vez de a Kostic, creo que a muchos, ha de haber agradado, este cambio, digamos, de ver a Auea, por esa banda, y tener a Cambiazo, por la banda opuesta, ¿no? Alegri se decanta, por Federico Chiesa, y por Arek Milik, en ataque, la portería Chesney, y en defensa, Gatti Bremmer, y Alexandro, lo que ya veníamos platicando, lo que compartía con ustedes, en la previa, Alexandro, era lo más probable, que jugara en defensa, reemplazando al suspendido, Danilo. Analizamos esto primero, si te parece, Bruno, mira, empezando desde la zona baja, de la, de la, de la cancha, bueno, vemos a un Alexandro, yo entiendo, que Danilo, estaba suspendido, por acumulación, de trajetas amarillas, lo que, no entiendo, y seguramente, muy seguramente, Rugani, tampoco entiende, es, y muchos juventinos, muchos juventinos, tampoco entienden, es porque, utilizar a Alexandro, y no a Uruguay. Pero no es sorpresa, Guille. No, digamos que no es sorpresa, pero, todos sabemos, de que en las jerarquías del equipo, Alexandro está por encima de Rugani. Pero, pero Bruno, o sea, bueno, yo, yo, yo entiendo eso, a lo mejor, y, y es un jugador, que ha jugado más, y que tuvo inicios, su inicio de carrera, en la Juventus, más, este, más efectivo, más vistoso, que un Rugani, que ha sido al revés, Rugani empezó mal, y últimamente, al menos, cuando se echó mano de él, en esta temporada, si te recordás, cuando estaba lesionado, Danilo, cuando se lesionó, Sandro, la defensa titular, y la que nos dio, una, una gran cantidad, de vallas invictas, era Bremen. Sí, sí, fue con, fue con Rugani, claro. Yo no digo, yo no digo de que no, claro, yo pusiera a Rugani, por encima de Alexandro, eso creo que, es impensable, para, para mucho, no, yo, yo, yo sí lo pongo, pero, pero sabemos, de que esto no es una sorpresa, para Allegri, Alexandro, está, un escalón, por arriba de Rugani, y en jerarquías, no sé si es por edad, no sé si es por un tema, de experiencia, no sé por qué, pero, no es sorpresa, ver a Alexandro, en, la alineación titular, digo, un tema de, de gustos, particulares del entrenador. Sí, estoy de acuerdo con vos, en que no es sorpresa, pero en que es precisamente, ese uno de los problemas, en que no es sorpresa, de que, Allegri premia, al incompetente, y Allegri, le da más minutos, al incompetente, que por cierto, para nadie, tampoco es sorpresa, que el gol haya caído, por error de él, ¿verdad? Eso, tampoco es sorpresa. Ya lo vamos a ver, tampoco, no, tampoco es sorpresa ese, entonces, si comenzamos a analizar, la alineación, bueno, ahí encontramos, la primera sorpresa, o no sorpresa, el primer dato desagradable, digamos, y bueno, está ahí, y subimos. la segunda era de Weah, ver a Weah, en esa banda, por Kostic. Sí, sí, la verdad. Me sorprendió, me sorprendió, sinceramente, yo pensé que se iba a ir, por Kostic nuevamente, me alegró, ver a Weah, a pesar de que Weah, hizo un partido, para el olvido, así como muchos, porque aquí, sinceramente, no se salva mayor, mayor, mayor persona, yo lo único que salvo, es a Bremer, sinceramente, y Chesney, que no tuvo nada que ver, en el gol, y ya está, y Gatti, de repente, que tuvo el valor de probar, hizo como dos o tres tiros, en fin, pero hasta ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Como seguimos analizando, la alineación, ¿cierto? Entonces, a ver, ahí, todo este cambio, o esta sorpresa, se da, porque finalmente, tras temporada y media, o más, se da cuenta, Alegri, que uno de sus favoritos, Kostich, no es tan productivo, como, suele venderse, que lo es, pero entonces, yo te digo, ¿por qué si, ok, te diste cuenta, que es algo bueno, es algo bueno, y no lo puso, porque, al menos yo, no sé, decime vos, si tenés información, de que Kostich ya está lesionado, o a percibido, ok. No, hay una decisión técnica. Ok, lo sienta por mal, listo, entonces. Por cansancio, porque, bueno, finalmente, le hace falta un poco de competencia, creo que ya lo habíamos dicho acá, de que a Kostich le hacía falta un poco de competencia, lastimosamente, y te digo, esta era una oportunidad de oro para Weah, pero, pero la, la botó a la basura. Claro, entonces, decisión técnica, perfecto, muy bien, lo quita, lo sienta a Kostich, ¿por qué no se queda, con cambiazo, por banda derecha, y pone, perdón, que insista tanto, yo creo que todos los que me conocen, saben a dónde voy yo ahorita, ¿por qué no pone a Eileen Jr. en su posición original? Porque no ha venido, porque no ha venido jugando ahí, no ha venido jugando en esa posición. Pero es su posición original, y ese es el que le ha dado resultados. Sí, pero no ha venido jugando ahí Eileen, o sea, yo sí veo lógico poner a Weah. O sea, que Weah sí ha venido jugando ahí. Sí, de cambio, él nunca ha sido titular, pero cuando lo meten de cambio, lo meten ahí, en esa posición, en la banda, ¿no? Mira, yo, yo creo que esa es otra, y perdón, perdón, la verdad que yo, esa es otra tremenda cagada de Alegri, hoy voy a llamar las cosas por su nombre, esa es otra cagada de Alegri, que hay que decirlo, al menos así lo veo yo, así lo pienso, así lo percibo, y pues bueno, Weah otra. Yo sinceramente lo de Weah no comparto, Guía, porque creo que era la opción en banda a utilizar, ya lo ha venido haciendo en partidos anteriores, lo ha puesto en banda, claro, de cambio, ¿no? Y ahora lo hace de titular, yo, yo creía de que Weah iba a aprovechar esta oportunidad, y fue sinceramente de los, aparte de Alexandro, ¿no? Porque Alexandro tiene una categoría aparte, pero aparte de Alexandro, fue de los más flojitos de hoy, Timothy Weah, y luego arriba, Chiesa en vez de, en vez de Gildis, también se me hizo bastante lógico ver a Chiesa ahí, jerárquicamente, Chiesa está uno o dos perdaños arriba de Gildis, Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, no, claro que sí, sin lugar a dudas, Chiesa está, está mejor que, no, 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 no mejor, pero sí, jerárquicamente entiendo, jerárquicamente, sí, ahora bien, ahora bien, mira, si, si, si ya hiciste, si ya decidiste, hace dos partidos, dejar en la banca Gildis, por poner a Milik de titular, y sucedió lo que sucedió, y hoy vení de hacer lo mismo, y Milik hace otro partido para el olvido, a lo mejor, y digamos de que de las tres, esta es la más discutible, y la más entendible, yo sinceramente poner a Chiesa y a Milik, me parece lo más lógico, sinceramente no le veo lo criticable acá, tampoco hay que buscarle, le matas el tiempo, le matas el momento al chico, le matas el momento. Pero sí, jugó el posible 10 de la Juventud, ¿jugó? No, 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 pero a ver, ¿jugó o no jugó? El comentario del 10, está un poco de más, porque vos y yo, estamos de acuerdo, estamos claro, pero bueno, jugó Gildis, porque no lo merece, jugó Gildis, había que meter aquí esa, no solamente jugó, no solamente jugó, sino que se comió un golazo clarísimo, cierto, hoy me vamos a empezar a saludar, la gente subte, que ya dice, feliz lunes de terror, César Toro también nos saluda, Jorge Cerritos nos dice, chao ragazzi, forza, no es fácil Jorge hacer este tipo de lives, sobre todo cuando tenemos un partido tan desastroso que analizar, Franco que ya se hace presente, Franco altera un abrazo, dice, no metió a Alcaraz por decisión técnica, y claro, no lo metió por decisión técnica, la Juve brilló sin Sandro, ahora volvió, y así nos va, Alegría Out, Daniel Méndez, hola Bianconeri, imagínense cómo hubiera sido si jugáramos en martes 13 y no hoy, nos comíamos cuatro, sí, bueno, el Udinese, el Udinese tampoco es que tuvo cinco ocasiones claras, no, y tuvo la que tuvo de carambola por error, nuestro, y ya está, pues, yo, yo no critico, yo no voy a criticar acá a la defensa, digo, quitando a Alexandro, no voy a criticar al trabajo defensivo de Chesney, de Gatti, de Bremer, creo que lo hicieron bastante bien, no fueron tan exigidos en el partido, el problema fundamental fue en el medio campo y arriba, y Alexandro. Sí, bueno, entonces, entonces, es justo eso, es justo eso que Alexandro, pocos, pocos explican, pocos explican por qué, por qué se sigue insistiendo, en alinear a Alexandro, Alexandro que hoy le dio a Udinese su tercera victoria, en 24 fechas. Es que el Udinese venía en una racha terrible, estaba, lo decía en la previa, estaba decimonoveno, estaba rozando puestos de descenso, no hay excusa alguna que valga, para el lamentable partido que hizo Juventus, y aquí yo le achaco la culpa a los dos factores fundamentales, al técnico por algunas decisiones incomprensibles, y también a los jugadores por falta de huevos, por falta de grinta, por falta de carácter, por falta del ADN de Juventus, porque es que ambos tienen pareja culpa acá, sinceramente, a mí me pareció ver un equipo perdido, muerto, un equipo débil, pero totalmente frágil mentalmente, y es lamentable. Sí, la verdad que son dos factores, son dos grandes áreas, la de costumbre, que es Alegri, y los jugadores tampoco salen absueltos, tampoco se les puede, de verdad que ahora falló prácticamente todo, fuimos inoperantes, no hay de verdad adjetivo calificativo, no hay análisis que aguante. Yo creo que ni Mauro Germán Camoranés, ni Simone Pepe, que andaban por ahí saludando al equipo, se lo podían creer. Imagínate esos dos, Mauro Germán, que hoy me pudo llegar a ser uno de los mejores del mundo en su época, en su posición, y Pepe estuvo en una época en la que no, a ver, no, no nos sobraba talento, pero siempre resolvía, siempre resolvía. Sobraba otra cosa, Guille. Sí, sí, la verdad que ahora, ahora, Simone Pepe, Simone Pepe era de esos jugadores, que técnicamente, tal vez carecía un poco, pero el tipo te ponía alma, corazón y vida en los partidos, te la corrían, lo daban todo en la cancha, y bueno, y qué decir de Camoranés, Camoranés, qué te puedo decir, un tipo era un león en la cancha, las corría todas, metía piernas, no te daba un pelota por muerta, y eso faltó hoy. Cuando la tenía en sus pies, Camoranés, era exquisito, era un tipo que no hacía un toque de más, un toque de menos, jugaba casi, mirá, o sea, Camoranés y rozó la perfección en su momento, Mauro Germán. Pero bueno, 2004-2005, bueno, el Mundial 2006 también, que lo cerró con un broche de oro, en fin, qué te puedo decir, un partido para el olvido, el primer tiempo rescatable, los primeros 5-7 minutos de Juventus, donde puso intensidad, donde puso un poco de carácter ofensivo, pero después viene el error de Alexandro, que fue una tortura, ver ese gol, para mí es una tortura, a ver. Oye, fue una asistencia, es que no fue un despeje, no fue, o sea, él como, no fue un despeje, fue una asistencia de Alexandro, vean eso, no es aceptable, no, 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 yo, yo de verdad, increíble, mira, yo no sé qué quiso hacer, porque es que además, creo que nadie ni siquiera la toca, el balón viene ahí, está para rematarlo, para despejarlo, para qué sé yo, para hacer algo diferente, no hacer eso, no dejarla ahí en el centro, en el área. Mira, le iba para su pierna, le iba, él pudo haber despejado, porque le iba cómoda, para despejarla de zurda. Sí, claro, su pierna. No es que le iba a pierna cambiada, o incómodo, que se tenía que inventar un taco, algún recurso difícil, no, le iba para despejarla, y no hizo ni siquiera eso, pero es que, ¿sabes qué? Yo te quiero leer. Redundamos aquí en hablar, que Alexandro no tiene el nivel, el problema no es ese, el problema es que se le sigue el movimiento. Ese es el problema, el problema es confiar en Alexandro, aún en partidos contra Udinese, porque a ver, yo quiero creer, de que tal vez contra el Inter, decís, no, bueno, es el Inter, o un partido de Champions, no, no te vas a jugar con Alexandro. Pero era el Udinese, ya si no podés jugar bien, los 90 minutos contra el Udinese, contra el décimo noveno de la tabla, contra el que venía en la peor racha negativa, donde solo habían ganado dos, tres partidos en toda la temporada, hombre, yo creo que, era lógico poner al tipo, pero es que, se mandó un desastre. Es más, quiero leerles a todos ustedes, un dato que a mí me parece escandaloso. La Juventus, en las últimas tres temporadas, con Alexandro, en el campo, ha recibido casi un gol por juego. El porcentaje de ganancias, de victoria, es del 50%, es decir, y 1.8 en promedio por partido. Y sin Alexandro en el campo, los goles conseguidos bajan a 0.7, el porcentaje de victoria sube, del 50 al 72, y obviamente, pues también suben los puntos obtenidos por juego, de 1.8 a 2.3. Es que, aquí está, no nos estamos inventando nada. Los datos son duros. Alexandro ya no debería, ya no debería de jugar. Es más, Alexandro tuvo que haber salido hace mucho rato de Juventus. Hace mucho rato. Mira, no, es que no hay, no hay forma de, o sea, se le puede justificar. Yo sé que si nos rebuscamos, como muchas personas por ahí, se rebuscan por, por encontrar justificaciones, a estupideces y a mediocridades, y a, y a incompetencias, de repente algo se puede encontrar. Pero ahorita ya no hay forma, no, no hay, no hay, no hay una manera de justificar esto, porque es que si nosotros lo estamos viendo, si nosotros lo vemos, que sabemos, un tercio, un tercio de lo que Alegri sabe de fútbol, porque, a ver, Alegri, él se gana la vida de esto, él se dedica a esto, ha vivido a través de décadas. ¿Sabes qué me parece, Gui? Pero es que ya está quemado, ya no es un tema de conocimiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, de hecho, lo único que se me ocurre, es decir, bueno, metamos a Alexandro, porque es el Udinese, porque viene mal el Udinese, le vamos a ganar en papel, tenemos que, y ya está, hace una tremenda, un tremendo error, incomprensible, y ya está. Ahora, quitemos, apartemos ya, que yo creo que ya está suficientemente discutido, el tema de Alexandro, pero ahora vamos al otro problema, ok, se cometió un error, pero, no hay reacción, de nada, el primer tiempo termina, el equipo perdido, se van a medio tiempo, regresan en el segundo, y sigue el equipo perdido, no hay nunca una reacción, ni con los cambios, ni con nada. O sea, ya es un tema colectivo, Guille, ya es un tema mental. Yo entiendo, yo entiendo, o sea, se hicieron cambios, no se hicieron tarde, esta vez yo creo que no se hicieron tarde, no, para nada. Pero, ¿qué te dice eso entonces? porque de esa situación, no podemos llegar a la conclusión, o sugiero yo, no llegar a la conclusión, de que nadie sirve, de que ni siquiera los de la banca sirven, ni los titulares, ni los de la banca sirven, no es eso. Yo creo que el equipo está frágil mentalmente, yo creo que este es un tema mental, es que mira, es que mira, esto no es de este partido. Pero, ¿a quién le corresponde eso? A ver, porque hemos hablado muchas veces. Ambos, no todos los técnicos son motivadores, eso, número uno. Sí. No todos los técnicos son motivadores, Alegri probablemente no es el mejor motivador del mundo, no es esa una de sus características, pero aquí hay un tema compartido de responsabilidades por parte de los jugadores. A mí me parece increíble como un Danilo, que yo sé que no jugó hoy, pero un Danilo como en el medio tiempo no les puede agarrar la camisa y ponerlos a motivar. Cómo una persona con más experiencia como Chesney o como el mismo, qué sé yo, Locatelli o el mismo Chiesa incluso, que tampoco es que tiene 18 años Chiesa. Mira, ese es otro tema. Mucha gente, mucha gente piensa y dice, ah, no, pero es que es un equipo en construcción, es un equipo sumamente joven, oíme, ¿sabes? Yo no sé, yo no sé si toda esa gente que se va con ese cuento, ya se tomó el tiempo de agarrar las edades de todos los jugadores, desde Pogba hasta Nongué, o como se pronuncie, y ha sacado cuánto el promedio de edades, el promedio de edades de la Juventus es de 25 puntos algo años, y el de los promedios es de 27 puntos. Si eso les parece joven, bueno, no estamos hablando de abogados, señores, estamos hablando de una profesión, de un deporte, en el que a los 30 años ya se le llama viejo a alguien. Entonces, no me digan que a los 25 años o a los 27 años es un equipo joven. Por favor, no es un equipo jóvenes, hay jóvenes, que es otra cosa, es distinto. Si lo comparas con un Interguía o con un Milan, el equipo es más joven, creo yo, eso es sin duda. Pero es un negado óptima. Sí, tampoco es la gran diferencia, y yo tampoco creo que sea tanto excusa, yo sí creo que, a ver, yo sí creo que afecta tener jugadores con poca experiencia, pero no puede ser excusa para no ganarle Udinese, no es excusa para no ganarle Udinese, eso creo que estamos todos claros. Y acá yo quiero traer algo que va a seguir hirviéndonos un poco la sangre, porque también me parece complicada las declaraciones. Estas fueron las declaraciones que hizo Massimiliano Alegri después del partido. Dice, durante el año existen estos momentos, hicimos un buen primer tiempo, pero no pudimos marcar goles, y Udinese lo encontró. Estamos en segundo, y tenemos que estar serenos para llegar a Champions. Somos un equipo joven, con muchos jugadores, con poca experiencia para ganar el campeonato. Y luego, también dice esto, No puedes esperar ganar el Scudetto con un equipo tan inexperimentado. Tenemos que llegar a la final de Coppa Italia, posiblemente ganarla, y terminar entre los primeros cuatro. Esos son los objetivos para el resto de la temporada. Y por último, Seiya, con ahora que hay que, ahora hay que estar en silencio, dice, y trabajar para hacer los puntos que necesitamos para llegar a Champions. Ya son tres partidos que no podemos ganar, y lo siento mucho. Hemos tenido cuatro o cinco ocasiones en el primer tiempo, pero hay que marcar esos goles. Tenemos que estar serenos. Y luego, bueno, cambiazo que decía, que le faltó un poco de malicia y suerte adelante en el primer tiempo, y que en el segundo fueron lentos, y que, bueno, le preguntan sobre el Inter, dice que siempre piensan en ellos mismos. Tenemos un camino que recorrer, y lo estamos haciendo bien. Tenemos 53 puntos, y tenemos que estar serenos, como dijo Max Alegri. Estas fueron algunas de las declaraciones pospartido. Yo creo que ni Alegri sabía qué estaba pasando, o qué está pasando con el equipo, porque no puedo decir, de tener una racha de 19 partidos, consecutivos, buenos, cinco victorias consecutivas, ganándole a equipos como el Milan, como la Fiore, como el Napoli. Yo sé, que yo sé que no se jugó bien esos partidos, yo sé, pero se ganaron, y se ganaron, y se tuvieron resultados positivos, 19, en 19 ocasiones consecutivas. ¿Cómo podés estar, una semana, hace una semana en eso, o semana y media, dos semanas, y ahora, estar en esta debacle, en donde, después de Empoli, porque es que hay que decirlo, después de Empoli, el equipo se cayó, y después vino el derbi de Italia, y bueno, está bien, es el Inter, el Inter está mejor formado, tiene más profundidad de plantilla, y se puede perder, pero no de la manera en cómo se perdió, y eso lo discutimos en la semana pasada, y ahora con Udinese, el decimonoveno de la tabla, no poderle ganar, es que no, no es comprensible, Guille. Fíjate que, lo que pasa, es que eso es lo que pasa, valga la redundancia, cuando, siempre está jugando al hilo, y cuando se te alcahuetea, y se te celebra, que ganes, con un gol al minuto 94, todo el tiempo, y cuando, y cuando se te celebre, el corto muso, todo el tiempo, ¿me entiendes? o sea, es que, veníamos ganando, pero como te decía, pero no es un tema de corto muso, no es un tema de corto muso, ni siquiera cuando ganábamos, convencíamos, entonces, esta debacle, o sea, había un, había un margen, sumamente pequeño, para que esto sucediera, porque todos nos podemos acordar, de cuántas veces, se rescataron partidos, al final, y todos nos podemos recordar, cuando, con el 1 a 0, el Salerno y Ana, nos metía atrás, y nos bombardeaba, y nos apedreaba el arco, o sea, de verdad, o sea, ni cuando jugaba, ni cuando ganábamos, éramos solventes, pero veníamos, no, no veníamos, venían otras personas, y decían, eh, dejen de criticar, que, que, acuérdense del lema, acuérdense del eslogan, vencer no es importante, es lo único que cuenta, y se comenzó, a transversar, el eslogan, se comenzó, a transversar el lema, para alcahuetear, de que el técnico, no trabaja, para alcahuetear, que, yo, yo, yo creo que hay muchas, pero yo creo que hay mucho, hay, hay muchos grises de por medio, por eso, por eso yo insisto, es que no puede ser, que hace dos semanas, la cosa, no pintaba mal, y ahora, es que, ni todo estaba perfecto, hace dos semanas, ni, todo es lo peor del mundo, hoy, a ver, el partido de hoy, si fue, extremadamente, terrorífico, yo sé, hoy se perdió la liga, probablemente, si, si, hoy se perdió la liga, mira, ya era, ya era bien improbable, que se ganara, y estamos a siete puntos, porque mira, Alegri da una declaración ahí, y dice, estamos segundos, y mete esa frase, ¿verdad? En medio de sus declaraciones, está tratando de defenderse, y de meter la mano, pero, ¿de qué está hablando? Si está, a ver, el primero está a siete puntos, con un partido menos, y el tercero está a un punto, es cierto, estamos segundos. Sí, eso peligra, eso peligra, peligra porque el Milan viene de menos a más, le acaba de ganar a Napoli, bueno, en casa, pero le ganó a Napoli, haciendo un partido relativamente sólido, y está nada más a un punto, pues, ¿qué te puedo decir? De verdad que faltan las palabras ante esta situación, yo, como lo dije en la previa, este iba a ser un partido difícil, no por el rival, sino por las circunstancias de este partido, veníamos del empate de Empoli, veníamos de la derrota en el derby de Italia, y este equipo carece de inteligencia emocional, yo sé que lo dije hace una semana, pero yo también creo que a este equipo le falta liderazgos en este tipo de momentos, en los momentos no tan buenos, porque claro, cuando seguís ganando y estás ganando, van a salir miles de líderes, vas a ver a todo el mundo con la bandera de líderes, pero hoy, después de Empoli, es cuando tienen que salir todos estos liderazgos en el vestuario, y en Juventus, a dar la cara, a decir, hombre, ya, hay que hacer un reset, y ya está, hay que volver a ganar, pero es que no puedes tirar la toalla así por así, y hoy, con la actitud que yo vi, de los jugadores específicamente, me parece que tiraron la toalla después de Empoli, la tiraron, vamos a empezar a leer comentarios, porque esto, ya, ya nos desahogamos mucho nosotros, y hay muchísimos comentarios de ustedes, empezando por Blix, a saludos, terrible lo que pasó hoy, no meter a Alcaraz, esta, esta, de hecho, esta decisión, a mí me pareció extraña, no metió a Alcaraz, el único fichaje que vino en enero, digo, servible, si lo metiste, si lo metiste, contra el Inter, que tenía 15 minutos, no entendí por qué no lo metió, por qué no lo metes ahora, que ya salieron ahí, que han metido un par de goles, en el entrenamiento, exacto, está bien que no lo metas de titular, yo entiendo, de que a lo mejor, no tiene los 90 minutos, que a lo mejor, le falta integración con el equipo, por qué no metes a Alcaraz, 20 minutos, si vas perdiendo, contra el decimonoveno de la tabla, increíble, el mote de Camaleónico, le quedó grande al míster hoy, sí, hoy, hoy fue lamentable, varias decisiones lamentables, de Alegri, y de los jugadores también, hola, dice Juan Pablo, saludo, saludo Juan Pablo, se los dije, el 1-0 no iba a durar, siempre, golpe de realidad, dice Franco, Alexis Rosquet, mira, primera vez que te leo, Alexis, un abrazo, comentando desde donde, desde donde nos escribís, Alexis, dice, fue un desastre, creo que queda claro, que hay que cambiar de entrenador, creo que Alegri está quemado, sí, de acuerdo con eso, amigo guía, Ealing no va a ser titular nunca, dice, el octogenario, si es que no tiene la confianza del entrenador, y cuando no tenés la confianza del entrenador, difícil, es muy difícil, esto se va a descontar, el problema no es Ealing, es Alegri, no, claro, no tiene la confianza del entrenador, está clarísimo, y esa no es media punta, dice Franco Alterio, Daniel dice, yo de verdad no entiendo Alegri, gana todo durante años, y regresa sin trofeos, te empieza el año goleando, y luego pasa esta rata, es capaz de lo mejor y lo peor, muy paradójico, sí, totalmente, Alexis vuelve a decir, hay jugadores cedidos que nos hubieran hecho falta, Barreneche y Zoulet, sí, sí puede ser, de hecho, bueno, van a regresar en verano, y habrá que tomar la decisión, si guardarlos en Juventus, o si mandarlos nuevamente a préstamo, interesante tema, interesante tema, yo creo que al menos Zoulet, Zoulet sí creo que va a regresar, mira quién apareció por acá, un gran abrazo, Zoulet, nuestra fundadora de Bianconeri Gold, una de las fundadoras de Bianconeri Gold, saludos y bendiciones, dice, estoy decepcionada, no tengo palabras, si digo algo, podría ser grotesca, sí, bueno, agárralo como terapia, mira, nosotros nos ha servido desahogar, desahogate Zoulet, sí, lo que, que este es tu espacio, y, y, y que nos sirva a todos para, sí, para desahogarnos un poco, porque sí está difícil hoy, Blixa dice, al Udinese siempre le empataban, o remontaban en los últimos minutos, hasta hoy, sí, pero es que, te digo, hubiéramos jugado media hora más, la Juventus no le iba a hacer un gol, no le hacía gol, mira, desde Ecuador, nos saluda Alan Guillermo Novio Méndez, un abrazo hasta Ecuador, Chavas a Ecuador, Banda, pueden analizar, dice Subte, este equipo va a tres por hora, en el campo, trotando, no se ganan partidos, y lo acabas de decir Subte, y esto, esto, perdón, pero esto, le recae a los, a los jugadores, cómo es posible, que el equipo se vea tan lento, y tan sin ganas, los 90 minutos, es que no hubo ni siquiera reacción, a mí, a mí esto me, de verdad, me genera mucho ruido, mucho ruido, Juan Pablo, dice, Pepe daba todo, porque el entrenador era Conte, y Conte transmitía eso, es cierto, Conte era motivador, Conte, y ojo, con esto, no es que nosotros, estemos diciendo, que Conte sea la persona, ideal, para venir, a reemplazar, no, pero es cierto, si algo, o sea, Conte era un líder, y contagiaba, su euforia, contagiaba, su idea de juego, estaba sumamente impregnada, y se notaba, porque cuando estaba Conte, dominábamos, pero es que, no solo dominábamos, humillábamos al rival, rival, y era, y teníamos una plantilla, no tan, no tan lujosa, con Conte, oye, y con Conte, hasta Stigarribia, jugaba bien, o sea, exactamente, exactamente, había, había, él sacó oro, de mucho, de mucho jugador, falto técnicamente, y los hizo jugar, y los hizo jugar bien, y se ganó un Scudetto, incluso, tenemos el récord de puntos, de los 102 puntos, con Conte, Aarón Guillermo Gómez Villaló, dice, saludos chicos, buenas noches, un abrazo, Aarón, Hans Rodríguez, también, hola amigo, llegando a live, para estar con ustedes, sin palabras, si, te quitaron ahí, el liderato, de la tabla de pronósticos, Hans, ya vamos a ir, un poco a eso, ya lo vamos a poner, se ve que estamos recalientes, dice, se nota que el partido fue hoy, si, es un problema, cuando el partido es el mismo día, y perdemos, porque entonces, el live, y pasa esto, si, pasa esto, sobre todo cuando perdemos, si hubiéramos ganado, fuera otra historia, totalmente, Alexandro es un gato negro, pavoso, dice, bueno, no sé qué significa pavoso, pavoso, pero, no creo que sea algo positivo, pero si sabemos que es un gato negro, si, correcto, Abraham Ramos dice, se nos cayó el equipo justo, en las jornadas clave, totalmente, llegaremos a mitad de febrero, sin anotar un gol, cuando en enero, promediamos dos goles por partido, solo un punto, los últimos nueve, la Juventus, ha hecho un punto, de los últimos nueve, la Juve promediaba, una barbaridad de goles, por partido, en este dos mil veinticuatro, y vos lo dijiste súper bien, Abraham, nos caímos, en el peor momento, en el momento del derby, y en el partido anterior, que fue contra Empoli, que nos podíamos poner a, a uno, increíble, increíble, no jugamos a nada, dice Franco, bueno, Juan Pablo dice, Bruno, si Allegri gana 13 millones de euros, debe motivar, dirigir, barrer las gradas, limpiar los baños, cerrar las puertas, bueno, dice Leonardo Alcántara, mira, saludos Leonardo, le recuerdo que Alexandro, nos hizo perder, una Supercopa de Italia, hace un par de temporadas, por un pésimo despeje de cabeza, de la misma forma que hoy, pero yo te digo algo, o sea, mira, si ya, yo no creo que Alexandro lo haga a propósito, él tiene sus límites, como todos, tenemos capacidades, y a veces, llegamos al límite de nuestras capacidades, el problema es, del líder, que no entendió eso, y no vio eso, y a pesar de todo, lo sigue poniendo, o sea, ¿Alexandro qué va a hacer, si lo convocan, y lo llaman, y lo ponen a jugar, el tipo juega, con sus limitantes, o sus fortalezas, él juega, pero, pero el problema es, de Alegri, que teniendo gente, más capacitada, lo sigue poniendo a él, bueno. Javi GT86, dice, fatal, qué decepción con Alexandro, se veía venir, estamos aguantando a Alegri, por los últimos, por los cuatro años de contratos, sí, de hecho, una de las declaraciones que daba Juntoli, a principio del partido, era que todavía le quedaba, un año de contrato, y que, y que, pues, la intención era seguir con, que era seguir con él, ¿no? Juan Pablo dice, muy bien Guille, me voy a la guerra contigo, dice, José Gregorio Perdomo, aparece, buenas noches, comunidad bianconera, en las buenas y malas, Forza Juve, saludos de Caracas, un abrazo a toda la gente de Venezuela, un gran abrazo, a toda la gente de Argentina, también, quienes nos estuvieron mandando muchos mensajes de apoyo, tenemos muchos suscriptores nuevos de Argentina, así que desde ya les mando un gran, les mandamos un gran abrazo, así como a toda la comunidad latinoamericana. yo quiero mandarle un, un gran abrazo, a alguien con quien normalmente me peleo, todos los días en el, en, en Whatsapp, en la comunidad, pero mañana cumple 50 años, nuestro querido Grimaldi, así que, ah, no se les vaya a olvidar mañana, en el grupo de Whatsapp, le vamos a tirar unos globos por acá, mira, a ver si salen ahora, a ver, ahora no sale, yo no sé, cuando quieres salen globos inesperadamente, y cuando le hago así, no sale, bueno, en fin. Nuestro querido Grimaldi, mañana cumple 50 años, felicidades, para vos, querido Grimaldi, así que, que sea un gran año, claro que sí, que sea un gran año, por supuesto, mira, dice Jorge, pregunta, contra Lelas, cómo salimos en defensa, partiendo de la suspensión de Bremer, ¿qué pregunta más dura? Ah, no, estamos claros, no tengo duda, que es una oportunidad más, para poner a Alexandro, es un partido que jugamos de visita, y va a jugar Gatti, va a jugar Rugani, perdón, regresa Danilo, eso es lo único positivo, entonces va a jugar Danilo, Gatti y Alexandro, muy probablemente, salvo que hay algún milagro, y meta a Rugani, que ojalá, que ojalá así sea, ¿no? Que ojalá así sea, mira, saludos desde Celaya, México, Pedro Gerardo Ábalo Serrano, también tenemos muchos suscriptores, nuevos, de México, también, les mandamos un abrazote, saludos a Gustavo, también Gustavo, de México, está súper activo, en la comunidad de WhatsApp, así que Pedro, qué gusto tenerte por acá, nuestro amigo de Celaya, México, por ahí, hay unos códigos QR, para que los puedas escanear, y puedas estar en la comunidad de WhatsApp, que se pone, bueno todos los días, ahí no hace falta emociones, mira, miren, ha estado tan caliente, el live, que ya llevamos 40 minutos, hablando de este partido, pero se me ha olvidado, algo importante, y si es, si a ustedes les gusta, este tipo de contenido, si les gustan los lives, las previas que hacemos, los shorts, pues apóyennos, apóyennos con una suscripción, de Bianconeri Gold, es una suscripción, apenita de un dólar, con 50 centavos, y créanme, que a nosotros, nos ayuda muchísimo, esto es obviamente mensual, si no quieren, suscripciones, o algo muy, permanente en el tiempo, pues también tenemos, super chats, tenemos super stickers, que pueden ustedes, enviarlos, y activarlos, desde el chat, y desde abajo, de este video, estamos también, en la comunidad, de Spotify, estamos lanzando podcast, semanalmente, así que, si no nos siguen, en Spotify, por aquí les dejamos, también el código, la comunidad de WhatsApp, que decía Guille, bueno, por acá les dejamos, el código en WhatsApp, se pone, se ponen buenos los debates, se ponen buenos los debates, y por último, estamos también, en Instagram, estamos en Instagram, por si ustedes, son un poco más visuales, acá, estamos también, son muchas, las plataformas, en las que hemos estado activos, desde hace ya, varios meses, es un esfuerzo, sobrehumano, créanme, pero lo hacemos, con mucho cariño, así que si a ustedes, les gusta este contenido, apóyennos, que aquí vamos a estar, siempre dándoles, la mejor calidad, la mejor calidad, la mejor calidad que es posible, hasta en estos, hasta en estos días, tan complicados, mira, Franco dice, el culpable es Alegri, Alexis dice, las declaraciones de Alegri, es el colmo, tanta frialdad, y falta de pasión, luego dice, la Juve debe buscar, registra, la temporada que viene, con Locatelli, no va a poder en Europa, es que Locatelli, no es registra, además, es que hay un problema, él ha hecho, él ha hecho un esfuerzo, por convertirse, y por tratar de adaptarse, a la idea, del técnico, y yo lo veo, yo lo veo, y de verdad, es normal, que tenga partidos, buenos y malos, porque es que no, no es su posición, pero si, yo al menos, yo si quisiera, reconocerle el esfuerzo, porque lo he visto, y he visto su evolución, creo que lo ha hecho, defensivamente lo hace bien, sabes, yo creo que defensivamente, lo hace bien, pero es que, no es un registra natural, y se le nota, se le nota sobre todo, a la hora de ir adelante, si, no, eso definitivamente, lo tenemos claro, mira, nuestro amigo Cerrito, dice, pensé que yo era el único mayor, no, es que, ese es otro tema, muy interesante, sabes, porque mira, hay mucha gente mayor acá, la Juventus, es que sí, y cada, y te voy a decir algo, cada vez, va a ir siendo mayor, ¿por qué? Porque, jugando así, ningún niño, ningún jovencito, o sea, nosotros, ya somos de la Juventus, y nos vamos a morir, siendo de la Juventus, pero vino mucha gente, vino mucha gente, con Cristiano, vino mucha gente, con Dybala, con Delit, gente nueva, con Delit, de repente, menos, pero sí, y ahora, Dybala, Dybala trajo un montón de gente nueva, y Cristiano Ronaldo, ya no se diga, pero, oíme, pero jugando así, no enamoras a nadie, jugando así, a ver qué, a ver qué conseguís, que la gente cambie, pase el canal, o sea, es cierto, o sea, tenemos que, tenemos que mejorar, muchachos, si queremos que, que la comunidad, Juventina, tenga un promedio de edad, joven, no podemos seguir así, que haya heterogeneidad, o sea, que haya jóvenes, que hayan viejos, que haya de todo, porque eso es lo que el club necesita, que no son los jóvenes, ni son los viejos, mira, con esta pregunta, quiero quedarme, y es, qué esperar, del resto de temporada, cuáles son realmente los objetivos, a ver, Alegri lo dijo en la declaración, que el objetivo es, llegar a Copa de final, perdón, a la final de la Copa Italia, ganarla, y quedar, en los primeros cuatro lugares, mira, yo creo que, entendiendo, estamos claros que a eso apuntamos, entendiendo, número uno, que el Inter, está en competiciones europeas, que el Milan, está en competiciones europeas, juega, juegue, perdón, juega este jueves, por Europa League, entendiendo, que vos, ya con el montón de problemas, que tuviste la temporada pasada, quedaste tercero, entendiendo, que esta temporada, solamente, estás disputando, Copa y Liga, por lo menos, por lo menos, necesitas quedar segundo, y ganar la Copa, tenés que terminar mejor, que el año pasado, y eso, y eso es, quedar segundo, claro, y eso es, quedar segundo en Liga, y, ganar la Copa, carajo, necesitamos un trofeo, si es que, la Juventus, yo lo dije hace un rato, bueno, hace varios likes, si Juventus, no gana un trofeo, en esta temporada, es un rotundo fracaso, llámese Copa Italia, bueno, la Liga hoy, la perdimos, pero Juventus, mínimo, tiene que ganar la Copa Italia, mínimo, y quedar segundo, porque solo así, podemos decir, que fue, un paso avante, en comparación, con la temporada pasada, pero si la temporada pasada, quedamos terceros, hombre, mínimo, tenemos que quedar, tenemos que quedar, ahora, mira, Suri nos dice, Guía, a ti te trajo Matri, no, sabes que, a mí quien me trajo, fue Del Piero, como a muchos, de los que estamos acá, pues fue, fue él, a mí me trajo Del Piero, y mi abuelo, mi abuelo y Del Piero, los dos, ellos dos fueron los que me, me dieron esto, sí, sí, no, no, Matri, pero si te voy a decir, algo importante de Matri, a mí me gustaba más Bucinich, que Matri, y eso no es decir poca cosa, si no, mira, Matri, yo me acuerdo, bueno, tengo que confesar, y eso es algo penoso, porque es penoso, pero, bueno, como los quiero mucho, y les tengo confianza, les cuento, compré una camisa de Matri, la rosada, la rosada con la estrella negra, muy bonita camisa, por cierto, sí, pero la compré porque, o sea, cuando llegó Matri, se hablaba, le hubieras puesto, le hubieras puesto la 10 de Del Piero, creo que Del Piero jugó todavía con esa camisa rosada, sí, sí, mira, Willy dice, igual nosotros somos muy extremistas, hemos perdido solo dos partidos, y la gente está como loca, un poco de calma, toda nuestra plantilla son jóvenes, sí, sabes que yo, a ver, yo trato de no ser tan extremista, en los momentos tan complicados, como la noche de hoy, y trato de no ser tan pesimista, digamos, al revés, trato de no ser tan pesimista, en las derrotas como la de ahora, ni tan optimista, como los, con los 19 partidos positivos que tuvimos, pero bueno, es así, el, el fan base de Juventus es así, es extremista, ¿me ayudas Guille? Sí, sí, Hans Rodríguez, esperemos que Juventus y Alegre, Alegre lleguen a un acuerdo, para que se vaya, ya cumplió su ciclo, pero Juventus necesita otra idea de juego, ojalá llegue Thiago Mota, si llega alguien Guille, no va a ser Klopp, no va a ser un entrenador de 10, 15 millones de euros, de hecho, incluso si se llega a quedar Alegre, estoy seguro que le bajarían el salario, y si no, y si no se queda, Juventus va a buscar, así como está buscando muchos chicos, va a buscar un entrenador de perfil, poco joven, digamos, y que no te cobre tanto, Thiago Mota puede ser una opción, hay que prestar atención, y hay que comenzar a preparar, no digo que este tiene que ser el próximo, quien reemplace a Alegre, pero hay perfiles interesantes, por ejemplo, mira, hay que ver lo que está haciendo Paolo Montero, en la sub-19, hay otras opciones, a mí Montero, yo prefiero a alguien que esté dirigiendo Serie A, no, por eso te digo, no lo estoy proponiendo como el reemplazo, sin embargo, sí hay que comenzar a prepararlo, si ya lo tenés ahí, si lo tenés ahí, por algo debe de ser, y bueno, Gasperini, por ahí nos dice Franco, mira Lázaro, nos dice, buenas noches hermanos, saludos desde Cuba, una lástima perder así, una pregunta, ¿qué les pareció el juego de Samartic? Irrelevante, es que yo creo que Udinese, tampoco es que hizo un gran partido, se metió atrás, después del gol se metió atrás, y nosotros fuimos inoperantes en atacar, pero Udinese tampoco es que generó 5 o 6 ocasiones de gol, y Samartic es muy bueno, pero yo ahora no le doy una puntuación tan alta tampoco. No, no, es que está, mira, es difícil lucir bien, en, entre un, un cuadro tan, tan mediocre, y lo digo, porque sí, porque bueno, ahora justo recién obtienen, la tercera, la victoria en la temporada, entonces, es difícil, ¿verdad? es difícil, pero, sí creo que es un buen jugador, y que nos, nos convendría, de repente, si hay un cambio de formación. Bueno, vamos a pasar, sí, Gasperini decía, Franco Alterio, mira, acá nos dice, Anderson Neo, ajá, yo me volví de la Juve, por Mauro Germán Camoranesi, mira, seguro, Anderson ha de ser argentino, a lo mejor, a lo mejor, no sé, me puedo equivocar. Aunque Mauro Germán se nacionalizó, italiano, y renunció, pero, pero sí, es campeón del mundo, es campeón del mundo con Italia. Claro, claro. Sí, sí, pero Camoranesi encantaba, eso sí te lo digo. Comentanos de dónde sos. Listo, vamos a pasar a una sección que nos encanta, y es pronosticar, vamos a pronosticar el próximo partido, que se va a jugar el día sábado, sábado, no me recuerdo de la fecha, pero es este próximo sábado, se va a jugar temprano, no se juega a las 20.45, se va a jugar a las 18 horas, si mal no recuerdo, contra el ELA Verona, vamos a visitar Verona, y así como esté el equipo, en fin, preparen sus bolitas de cristales, y a pronosticar. Y bueno, creo que hoy me toca a mí, ¿no? Mira, como sea, yo te digo, yo he estado tratando de actualizar la tabla de pronósticos, pero es que llevamos prácticamente tres partidos, que no se mueven. Hombre, pero ya me pusiste mis puntos faltantes, ya listo, muy bien. Lo fui a buscar, así que encontré uno, te digo, uno encontré los dos, pero, pero sí. Bueno, todavía hay uno en veremos, en fin. Ahí está actualizada la tabla. Listo. Ya la vamos a ver, pero primero, primero pronostiquemos. Gente, amigos, empiecen a mandarnos sus pronósticos para el ELA Verona Juventus de este sábado, escríbanlo en los comentarios que nosotros lo registramos. Y empezamos con Franco Alterio, que dice que le ganamos al Verona 0 a 2. Suri también, mira, Suri dice que le ganamos al Verona 0 a 2. El octogenario dice 2 ELA Juve 2. Luego dice Blixa que le ganamos 1 a 0. Por ahí viene Subte también, que ganamos 1 a 0. Aaron Guillermo Gómez Villalobo dice ELA 0 Juventus 2. Volvemos a sumar. Y en lo que los demás empiezan a escribirnos sus pronósticos, vamos a leer este último. César Toro dice que le ganamos 2 a 1 al Verona. Y antes de seguir leyendo sus comentarios, te pregunto, Guille, te dejo el privilegio de pronosticar primero. Dale, gracias. Bueno, vamos a jugar contra el que ahora es el 18 de la tabla. Antes de esta fecha era el Udinese, que nos acaba de ganar, y sube al puesto número 15. Entonces, jugamos ahora contra el Elas. El Elas que la última vez que nos sacó puntos fue el 30 de octubre de 2021, cuando Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, nos metió doblete, y Weston McKinney a pase de Danilo, descontó por parte de la Juventus. este... a ver, a ver, a ver, a ver, si me permitís. Dale, dale. Este Elas que, como local, como local gana el 27, solamente el 27% de sus partidos, le anotan un gol, recibe un gol de visita, así que, normalmente, déjame ver, marca primero o marca después. Yo creo que va a ser un juego muy, muy duro. Solamente marca, el 25% de sus juegos, marca primero, antes que su rival, la Juventus, el 75% de sus juegos, marca antes que su rival. Dicho esto, entendiendo los momentos, no estamos, ni mucho menos, para golear, pero, pero bueno, sí creo que sumamos de tres, nuevamente. ¿Cómo quedamos? Elas 1, Juventus 2. Muy bien. Bueno, César Toro dice lo mismo, que la Juve le gana 2 a 1 al Verona, JaviGT86 dice que ganamos 0 a 2, gana la Juve 1 a 0, dice Pedro Gerardo Ágalo Serrano, Abraham Ramos nos pone, dado que es probable que juegue Sandro, Verona 1, Juventus 1. Luego, José Gregorio Perdomo dice, Juve gana 3 a 0. Y a ver, ahora vengo yo. Yo, sinceramente, al igual que con el Udinese, y como lo dije hace unos días, cuando hice la previa, iba a ser un juego difícil, porque veníamos de una mini racha negativa, y un equipo así de joven, porque yo sí creo que este es un equipo joven, y que eso afecta, le cuesta salir de estos momentos, porque carece de liderazgos en este tipo de momentos, porque Alegrin no es el mejor motivador del mundo, y porque estamos en una situación no feliz. Dicho todo esto, la racha ha aumentado, ya no son solo dos partidos, ahora son tres partidos, y de tres partidos solo se ha sumado un punto. Esta va a ser visita además, no va a ser en casa, va a ser visita, ante un Verona, que en el papel es accesible poder ganarle, pero yo no creo que se haga, yo no creo que lo logremos, ojalá que me equivoque, yo creo que vamos a empatar uno a uno, al igual que Abraham Ramos, yo también digo uno a uno, ojalá me equivoque, insisto, y ojalá que salgamos de ese mal momento, porque el Milan no va a perdonar, el Milan viene de menos a más, le acaba de ganar a Napoli, está a un punto de nosotros, un traspiés de Juventus, y nos vamos al tercer lugar. Sí, así como yo mencionaba, teníamos que comenzar a ver por el retrovisor, lastimosamente, y hoy, si vemos por el retrovisor, están ahí muchísimo más cerca de lo que nosotros estamos del Inter, así que esta se ha convertido lejos de una lucha por el campeonato, una lucha por el segundo lugar. Sí, lastimosamente, hoy se ha tirado la toalla, con esa actitud, con esas malas decisiones, con malos cambios, con falta de cambios a veces también, hoy se ha tirado la toalla, parece que el equipo ya no cree en Scudetto, ya no cree en peleárselo al Inter, y caló el discurso de que el objetivo es el cuarto lugar, es estar dentro de los primeros cuatro, parece que caló ese discurso, claro, sí, sí, y después de tanto repetir algo, sí, no, a lo mejor al final siempre lo fue, y nosotros ilusamente pensamos que era otra cosa. No, no creo bien, no, no creo bien, yo creo que cuando un alegre sale en conferencia de prensa a decir de que, de que la metáfora esta que hizo de ladrones y los policías era para calentar el derbi y era porque el equipo lo creía, o al menos eso parecía, eso se vivía en ese momento, jugadores diciéndolo en conferencias de prensa, pospartido, el equipo realmente lo creía, pero, pero, y lo dijimos también, Guille, cuando vos manejas ese doble discurso, de sí, pero no, de sí creemos, pero el objetivo real es el cuarto lugar, y al final te puede hasta desmotivar, puede ser contraproducente para el equipo, para la, y sobre todo para un equipo joven, insisto. Sí, mira, el tema es de que al final podemos llegar a la conclusión, al menos yo, yo llego a esa conclusión que nunca Alegri creyó en el campeonato, por eso es de que siempre mantuvo constantemente, valga la redundancia, de que el objetivo era quedar entre los primeros cuatro, entonces, Alegri, muchachos, nosotros nos estamos aquí matando, y discutiendo, y enojado, me ven a mí enojado, ven a Bruno frustrado, y todos aquí están matándose en el chat, y todo, pero saben quién está tranquilo, Alegri está tranquilo, porque Alegri está consiguiendo su objetivo, que siempre lo dijo, y fue quedar cuarto lugar, entonces, no hay problema muchachos, o sea, no, no, no nos afanemos, y ustedes saben que estoy diciendo esto irónicamente, saben por qué, porque nosotros somos juventinos, yo no sé si Alegri lo sea, pero nosotros somos juventinos, y sabemos que no correspondemos, y no es un objetivo real para la Juventus, para uno de los clubes más grandes del mundo, para el club más grande de Italia, estar entre los primeros cuatro, debemos de aspirar a ser primer lugar todo el tiempo, y estuvimos a nada, a nada de estarlo, sí, con un equipo más limitado, pero es cierto, es cierto, estuvimos a nada, a nada de estar ahí, en fin, Guía, yo puse al Inter ganar, ganarle a la Juve, quiero ver esa tabla, bueno, tus deseos son orden, hermano, solamente vos, y Cerritos, y es por eso, precisamente, que Franco Alterio, está en primer lugar, porque fue solamente él, y Jorge Cerrito, los que le acertaron, a que se perdía contra el Inter, y ahí está, Franco, se hace la tarea acá, no se nos escapa nada, oíme, Guía, Guía, está cerrada, cerrada la lucha por el premio de los pronósticos, mira, mira cómo va Hans Rodríguez por ahí, y Eder con Chirino, con Blixar, Hans, no, si mira, por ejemplo, Keder tiene 20, vamos a empezar con los que tienen 18, 18 tienen Cerritos, y también Daniel Seijas, tiene 18, por ahí Walter Pichardo, tiene 17, también, bueno, 17 Pichardo, 18 tiene, a ver, 18, Nicolás Bonin, y Jorge Cerritos, y Daniel Seijas, 19, tiene Luis Pardo, y Subterranean, que es el actual campeón, quien se llevó, la última, ¿cuánto tiene Subte? A ver, ¿dónde está? 19 tiene Subte, 19, también está ahí cerca, está cerca, está, mira, yo te digo algo, incluso los que tienen 10, 13, por ahí, 9, incluso, faltan 15 partidos, faltan 15 partidos, así que, hay muchísimos, así que sigan pronosticando, si no logran ver, en vivo, este, este, este live, valga la redundancia, dejen el comentario, vamos a ver, los que tienen 20, Eder, que se ha perdido, y esperamos que esté muy bien, Eder tiene 20, también tiene 20, John Chirinos, también tiene 20, Blixa, y, tengo, yo 20, ojo, yo soy acá, pero no participo, en, yo sí, yo sí participo, ah, bueno, ok, ok, yo, si me, si yo ganarle a todos, yo no, yo no me quedo con la camiseta, eh, mira, 21, solamente hay un, ¿deberíamos de participar, Guille? Oye, deberíamos de participar, y si ganamos, hacemos otra dinámica, en, en X, o en Instagram, o, ¿sabes? O sea, puede ser una buena. Sí, podría ser buena, bueno, listo, estamos en la pelea, entonces, con 21, Hans Rodríguez, y con 22, Franco Alterio, que, ojo, Franco, va súper bien encaminado, para ganarte esa camiseta, creo que estás en Venezuela, creo, si no, nos confirmas, eh, en su momento, a la fecha 38, nos comunicamos con vos, y nos decís tu dirección exacta, para mandar. Sí, gana, sí, gana, pero es que aquí hay mucha gente que puede ganar todavía. Oíme, si gana, nos tiene que mandar su, no solamente su dirección exacta, sino que también el dorsal, y el nombre con el que la quiere. Claro, por supuesto, eso también. Mediocre, pensar de Alegri, sus declaraciones, hay conformidad de todos, Blixa que dice que hay que criticar a Juntoli, también por subrayar el hecho de lo del cuarto lugar, Alexi dice que para él, el regista de la Juve, Fajoli, solo que todavía no lo han probado, Fajoli regresa en mayo, para la fecha 35, 25 por ahí, 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 me siento como la pelea entre Inter y Juve, a un punto, dice, más que Bruno, y uno menos que Guille, muy bien, está ahí, está entre los dos, muy bien, me gusta, un gran abrazo, Suri, y bueno, con esto, hemos, pues, concluido, el análisis, del Juve Udinese, del terrorífico Juve Udinese. Fue más un desahogo, Bruno, yo creo que, a ver, si, si de repente, nos pasamos de todo o no, si de repente, subimos demasiado la voz, por favor, quiero que nos comprendan, que nosotros, al igual que ustedes, somos hinchas, yo creo que fuimos hasta muy diplomáticos. sí, entonces, oh, estamos aquí, estamos en el mismo barco, ojo, no por criticar, porque de repente, de repente, hay, bueno, hay personas que dicen, que el que critica, tiene una falsa juventilidad, y todo ese tema, pero, no es eso, no es eso, solamente, hay que ser autocríticos, cuando algo se hace, mal, se dice, cuando algo se hace bien, se dice, por lo menos, en Bianconeri, son en español, esperen eso, esperen, esperen, que seamos francos, que, por ahí, nos podemos equivocar, definitivamente, pero, pero, siempre vamos a decir, lo que creemos, que corresponde, no estamos montados, sobre una, sobre una, una corriente, no estamos montados, a defender, a alguien, sin razón alguna, o a atacar, a alguien, sin razón alguna, es simple y sencillamente, la verdad, lo que nosotros interpretamos, y, y eso es lo que pueden esperar, de nosotros, muchachos. Y sí, así es, por cuarta vez, la liga del fantasy, bueno, ya vamos a platicar del fantasy, en, en el siguiente live, cerritos, claro que sí, Alex Juve, dice, Alegría, Conte, o de Servi, yo a Conte, no lo quiero en Juventus, yo, pero eso ya es un tema, muy personal, yo, a mí, yo ya no quiero, sabes qué pasa, que, es que las segundas partes, a mí ya, ya me he cansado de decirlo, creo que tenemos que dejar, de romantizar, con esos regresos, con el regreso de Bernardeschi, con el regreso de Dybala, con el regreso de, y no, creo que ya, él dio lo que tuvo que dar, lo hizo bastante bien, inició una época de oro, en Juventus, pero, hay muchos perfiles, más actualizados, en el fútbol, más jóvenes, que cobran menos, además, y que se adaptan, a la política fiscal, actual de Juventus, creo que, yo, entre esos dos, me quedaría con De Servi, aunque De Servi, no la está pasando tan, tan bien, en Inglaterra, últimamente, si, no la está pasando, por ahí salió un super análisis, salió un super análisis, de que Alegri era mejor, que De Servi, porque, bueno, Perajimansá, es difícil comparar, un super análisis, claro, totalmente fuera de lugar, el análisis, hoy le vi el partido repetido, del Boloña, y quiero a Motel, a Juve, lo está haciendo bien, Tiago Motel, en el Boloña, en fin, y así, como Alex, Juve dice, Alegri out, los que también están out, somos nosotros, les mandamos un gran abrazo, a cada uno de sus hogares, si está viendo este, este video en diferido, deja el pronóstico, para poderlo registrar, y participar, en la rifa, que vamos a hacer, al final de la temporada, si le gusta este, este contenido, porfa, denle like a este video, hay que llegar a los 40, a los 50, es difícil, en un partido, tan jodido, como el de hoy, pero bueno, hay que estar en las buenas, y en las malas, también muchachos, les digo fino a la fine, y hasta la próxima. Claro, hasta, hasta el final, ojo muchachos, criticar, o de repente hablar algo, que a lo mejor, no es tan agradable, es, es, es parte de esto, no es de que nosotros, no, no, no querramos a la Juventus, o que, nada de eso, nos morimos, por este club, vamos a ser siempre, de este club, así que, y al igual que todos, ustedes, o sea, no ponemos en duda, nunca, la juventilidad de nadie, sabemos que todos, tenemos formas diferentes, no solamente, de querer, de amar, sino que interpretar, el fútbol, expresémoslo, con libertad, bien con Edison, en español, ofrece, cualquier cantidad, de canales, para que lo expresen, estamos, en Spotify, en YouTube, en WhatsApp, en todas partes, así que, todos son bienvenidos, esperamos, el próximo sábado, sacar un resultado, positivo, y si no, es así, igual muchachos, igual acá vamos a estar, vamos esto, Forza Juve, 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 Gracias.